La fe de ser en la sombra Lo que hasta el día de hoy nunca fui Sabes, la vida es muy corta Para andar viviéndola así Las hojas que caen no volverán Así estoy cayendo por fin Dejando aquel árbol para secar Mi cuerpo sin morirme por ganas de estar Queriendo hacerte feliz Llevando flores a tu jardín Mejor sangrar mil noches y así Dejar que el sol salga igual sin mí Iluminado en el final Iluminado en el final Iluminado en el final La sed, el paso en los años Del tiempo que no tiene fin El arma con que nos matamos Un día dejó de existir El arte es la sombra de la verdad Que todos queremos sentir Y solo creamos para olvidar Que la verdad es solo una sombra Y estoy queriendo hacerte feliz Llevando flores a tu jardín Mejor sangrar mil noches y así Dejar que el sol salga igual sin mí Iluminado en el final Iluminado en el final Iluminado en el final Iluminado en el final ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En la esquina en un bar El mesero se muere de sed Y no puede pensar Qué bebida tomar Alguien dice Vos no tenés sed Lo que querés decirte de acá No hace falta decirte de acá Entre la oscuridad El cuñado del gobernador Sabe bien gobernar Como arriba es acá Es un músico del 35 Es un músico del 35 Que canta el amor En la legia Ya quisiera tener su lugar No hay manera de hablar Las palabras pinchadas No dicen prefiero tocarte Ya no creo a mí Me somete el tiempo Y si se va Sabes que sí Quisiera que dejaras el miedo Una alfombra le dan Se la mandan de arriba Y el barre por televisar Los que quieran hablar Ya les brinda el espacio Pero de algo debes sacar Juanca Ya quisiera decir la verdad Lo que quiero contar Te lo dije al oído Cantando para calentar Cuando estabas acá En el piso pintando Tu cuadro inspirado Que nunca le amaba Pero siempre te quiso yo amar Ya no creo a mí Me somete el tiempo Y si se va Sabes que sí Quisiera que dejaras el miedo Salvo solo a fumar Y una loca les grita Que esperen por el humeral Cuando solo a fumar Y una loca me grita Que esperen por el humeral Y una loca me grita Y una loca me grita Y una loca me grita Y una loca me grita